El aviso fue presentado en la sede de la Fiscalía ubicada en la colonia de la Sultana de Antiguo Cuscatlán por el presidente del Movimiento Libertad. Miguel Fortín Magaña llegó a la FGR con abogados y miembros del movimiento quienes estuvieron presentes en el foro donde se discutió sobre la ley de agua. Nosotros teníamos libertad para expresarnos y para reunirnos y esas dos leyes, por ejemplo, se han roto cuando estas personas irrumpieron, nos insultaron e impidieron que nosotros nos manifestáramos, digamos, pacíficamente. Para el presidente del Movimiento Libertad, las acciones de los miembros del colectivo San Jacinto podrían ser constitutivas de delito y cree que la situación podría pasar a más. Realmente se trataba de una agresión verbal y de una agresión física en donde al final era una provocación que nosotros no caímos y que continuamos el conversatorio en otro. Nos tuvimos que ir de nuestro propio salón. Las agresiones, los insultos tenían el objetivo de dañar y provocar a los panelistas, según Fortín Magaña, quien espera que estos hechos no queden impunes. En Libertad nosotros hemos dicho que los dos grandes problemas de El Salvador son la impunidad y ciertamente la corrupción. Bueno, pues estamos aquí ahora para tratar de impedir la impunidad. No podemos seguir permitiendo que cualquiera haga lo que le dé la gana. Hay leyes y las leyes se tienen que cumplir. Los miembros del Movimiento Libertad aseguraron que a pesar de las agresiones e insultos que recibieron, continuarán con los foros y debates para discutir sobre los temas de nuestra realidad. Gualtra Morán, TCS Noticias.